Pues desgraciadamente se han confirmado los peores pronósticos y parece que Rodri se pierde toda la temporada. Vamos a comentar las consecuencias para el Manchester City. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, a estas horas me imagino que todos, casi todos estáis enterados de la lesión de Rodrigo Hernández, una lesión muy fea, el cruzado de la rodilla, la verdad es que ya sus gestos, los gestos que hacía según notó esa molestia en la rodilla eran bastante significativos y el hecho de que saliese andando del campo, pues ya sabemos que desgraciadamente tampoco indica muchas cosas, puede estar roto el ligamento y que tú puedas apoyar la rodilla. Se han confirmado los peores pronósticos, aunque le van a hacer más pruebas en España y la verdad es que esto es, bueno, pues lo primero, obviamente, ¿no? Mandarle un mensaje de ánimo al jugador, como siempre, porque qué duda cabe, ¿no? Que en un momento en el que está en la cima de su carrera, ¿no? En el que está, bueno, pues incluso aspirando al Balón de Oro, pues que te llegue esta lesión, ¿no? Que es tan dura, que te va a limitar durante tanto tiempo, ¿no? Probablemente, ya digo, toda la temporada, en un momento en el cual, bueno, pues estás, eso, llegando a tu nivel máximo de juego es una auténtica faena, ¿no? La verdad es que es una auténtica faena y lo que se suele decir en estos casos, pero que es verdad, ojalá que se recupere lo mejor posible y que volvamos a ver su mejor versión, ¿no? Porque, entre otras cosas, también es un jugador muy importante para la selección española y, bueno, y un jugador además que a mí me cae bien, ¿no? Porque es el típico, es muy poco futbolista en ciertas cosas, ¿no? Y no quiero decir que los futbolistas me caigan mal, pero es que es un tipo, pues, extraño, no tiene redes sociales, no tiene marketing, es un tipo de los de antes, ¿no? Al margen de eso, pues tenemos que ver las consecuencias, ¿no? Para el Manchester City, un Manchester City que lleva, ya os dije, ¿no? Que no le estaba rodando todo tan fácilmente, contra el Brentford lo pasaron muy mal, empataron en Champions en casa contra el Inter, han empatado contra el Arsenal de Milagro en el 97, de nuevo en el Etihad y, bueno, hay momentos más argidos y momentos donde empiezas a ver que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y el Manchester City es el principal rival, en mi opinión, que tiene el Real Madrid, ahora mismo para conquistar la Champions y que duda cabe que ha sufrido una baja muy importante, ¿no? Está también la baja de De Bruyne, pero es una baja de corta duración, pero la de Rodri es para toda la temporada, ¿no? Y es unido, pues, a que algunos jugadores, obviamente, ¿no? Ya no pueden tener tanto hambre, ¿no? Tiene mucho mérito el Manchester City, ganar tantas primeras seguidas, ¿no? Porque con jugadores que ya lo han ganado todo en Inglaterra, pues resulta más complicado esa labor de motivación, con la sensación de que puede ser también el último año de Guardiola, ya que termina contrato y el tema de la sanción que puede caer, ¿no? Y en el que me voy a detener ahora un poco, pues da la sensación de que el Manchester City está, bueno, está en el inicio o puede estar en el inicio de una caída, ¿no? De una caída que veremos, ¿no? Hasta dónde llega, porque los equipos que son tan sumamente buenos, pues unas de las cosas que, alguna de las cosas que le hacen especialmente buenos es que tienen, digamos, caídas muy leves, ¿no? Que tienen caídas que todavía les siguen dejando como un equipo competitivo. Pero el Manchester City obviamente va a pagar la baja de Rodrigo Hernández. La diferencia del City de sus resultados con Rodrigo y sin Rodrigo es muy significativa, hay estadísticas bastante asombrosas y veremos, veremos qué inventa Guardiola, ¿no? Por qué opta, pero evidentemente ese equipo va a perder algo de orden, va a perder criterio a la hora de sacar el balón, de robarlo también, sobre todo, bueno, pues cuando presiona al City cerca del área rival, va a perder, va a perder cosas, ¿no? Con esta baja. Y lo hace además en un momento donde todo son dudas en el Manchester City. El otro día publicaba un medio inglés que puede haber desbandado en el City a causa de la sanción, que los jugadores y sus representantes empiezan a moverse, empiezan a estar inquietos. Yo lo que os digo es que en la industria del fútbol, ¿no? Es algo difícil de definir lo que es la industria del fútbol, pero en el mundillo del fútbol sí que hay un run-run de que va a caer una sanción, no sé si sin precedentes, porque a la Juventus la descendieron, ¿no? Pero una sanción durísima, una sanción de estas, bueno, pues que va a ser un antes y un después para el Manchester City. Y claro, en este tipo de situaciones, pues se producen normalmente desbandadas, ¿no? E incertidumbre, dudas y desde luego, pues mucho pesar, ¿no? Mucho pesar. Ya os contaré cuando se pueda contar, cuando pueda avanzar un poco más, ¿no? Porque evidentemente una hipotética sanción del City puede tener consecuencias que incluso también afecten al Real Madrid de alguna manera, ¿no? Porque el City tiene grandes jugadores y porque al final, obviamente, hay que adaptarse a la situación que uno vive, ¿no? Y si de repente se produce una situación en la cual el Manchester City se ve obligado a sacar a jugadores o los jugadores quieren salir, pues el Real Madrid como otros grandes clubes van a tener que estar atentos. Pero yo quiero ir sobre todo, pues, a lo que puede ser el final de Guardiola, ¿no? De Guardiola en el City y de Guardiola durante bastante tiempo a nivel de clubes, ¿no? Porque muchos que le conocen a Guardiola dicen que su siguiente paso será una selección. Bueno, hay que verlo, hay que ver si Guardiola después de un presumible año sabático, cuando termine en el City, se mete se mete en el tema de las elecciones. Pero, claro, Guardiola al final estuvo cuatro años en el Barcelona muy exitosos, pero está el caso Negreira juzgándose en estos momentos por corrupción deportiva durante esos años, entre otros que se están juzgando. Y Guardiola sería el entrador del City castigado, en caso de que haya castigo, por hacer trampas a nivel financiero, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues, con la presunción de que muchos de los éxitos que han llegado han podido derivarse de esas trampas, ¿no? Yo intento ser justo, ¿no? Guardiola me parece un entrenador increíble, absolutamente increíble. Me parece que tiene un mérito tremendo lo que hace, a pesar de contar con tantos recursos, incluso a pesar de, supuestamente, ¿no? Ya veremos si se demuestra todo esto, de contar con ayudas no legales, ¿no? En un sitio o en otro, pero tiene mucho mérito. Ahora bien, cuando, claro, cuando dos de tus tres clubes pueden ser sancionados de forma grave, pues también hay parte del legado que se tiene que resentir, ¿no? En el caso de Guardiola, siendo un grandísimo entrenador, insisto, porque hay otros clubes en Inglaterra que han gastado un dinero parecido al del City y lo han hecho peor, ¿no? Es que una cosa no quita a la otra, evidentemente, pero hay que decir que para el Manchester City esto puede ser un antes y un después, ¿no? Supongo que Emiratos Árabes no se va a ir a ninguna parte, ¿no? Que afrontarían también el descenso del club, por supuesto. De otras cosas, ellos serían responsables de esa situación. Pero, claro, un Manchester City descendido y sin muchas de sus estrellas, creo que tardaría bastante tiempo en recuperarse, ¿no? Y el panorama futbolístico, desde luego, que podría cambiar bastante en Europa en los próximos años. Ya solo con la salida de Guardiola creo que cambiarían también muchas cosas, ¿no? Esa es también la consideración que tengo con él como entrenador. Creo que cambia los proyectos donde participa y en este caso, bueno, pues es un gran mérito que tiene, ¿no? Así que, así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona lo del City. Se sabrá seguramente a primeros del 25, ya veremos si en invierno o en primavera. Y lo de Rodri Hernández, ¿no? Que desgraciadamente parece confirmado que, bueno, pues los peores pronósticos se une a la lesión también de Ter Stegen. La verdad es que lo de los cruzados es algo terrible. En el Madrid, Joan Martínez también. Marc Bernal en el Barcelona. Y no sé. La verdad es que es la parte más desagradable del fútbol, ¿no? Porque al final, oye, pues tú quieres ganar estos equipos también con todos en el campo y desde luego que no tengan que pasar por esas penurias, ¿no? En forma de lesiones. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.